Este es un parque de uso multifuncional. En verano viene muchísima gente a pasar el día porque aquí en el parque cuenta con unas instalaciones para hacer barbacoas. Para hacer barbacoas y para mí, bueno, es muy utilizado, muy usado, pero muchísima gente por entrar, coche, a pasar el día aquí en este parque. Como ven, en mitad del parque hay un restaurante de vecina Maldito Pino y viene también mucha fiesta aquí a comer, sobre todo a partir del mes de marzo. Un poquito más hacia adelante, aquí está el domino de restaurante. Más hacia adelante tiene productos, tiene muchas gente con niños, a ver, hay actividades organizadas desde el ayuntamiento, de yoga, pilates, de los colegios, o sea, un parque multifuncional. A la izquierda queda lo que es la parte del litoral, la costa, la playa y un poquito más hacia adelante la parte industrial del Grau. El Grau es un barrio que desde siempre ha sido marinero, es un barrio de pescadores. Ahora la profesión ya no está tan en auge, ya se han ido renovando este barrio, han ido construyendo edificaciones nuevas, pero antes era un barrio, bueno, de casitas bajas, que vivían sobre todo pescadores, a cuatro kilómetros de la ciudad de Castellón. Estamos en el puerto de Castellón, en el club náutico. Aquí, tardes de verano, una escultura de niños saltando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!